Por diversos delitos, el ex procurador de justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, se encuentra bajo investigación y aunque se liberó una orden de aprehensión en su contra y se amparó, se trata de delitos graves por lo que en breve podría ser detenido, así lo informó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien presentó las denuncias. La policía estatal ya no era del gobierno, era de Raciel y de sus chiapanecos. Todo eso está en averiguaciones, porque yo no soy de los que me quedo quejándome. Barbosa manifestó que la llegada de López Salazar fue recomendación de Yacir Vázquez y ante la crisis de seguridad pública que atravesaban en Puebla, confió en la experiencia del ahora exfuncionario en ese rubro. En febrero de 2020, el chiapaneco Raciel López Salazar tomó posesión como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla. El ex procurador de justicia en Chiapas colocó a paisanos suyos en puestos claves del sector, incluidos los centros penitenciarios. Y vi que las instrucciones que yo daba ya las valoraba para decidir si las cumplía o no. Entre las acciones por las cuales ya existen procesos de orden penal en contra del grupo de mafiosos chiapanecos, está la creación de un pueblito en el Cerezo de San Miguel, en el que se cobraba por el uso de cuartos para visita íntima y por la entrada de trabajadoras sexuales. Toda esta situación se presentó porque el exsecretario de Seguridad Pública lo permitía. Para tomar acciones al respecto fue necesario un consenso con el Ejército y la Fiscalía. Concluyeron que era necesario limpiar de toda esta mafia la entidad que ya iba encaminada al aumento de la delincuencia organizada. Por ello empezó a destituir a los colaboradores de cada uno de ellos, orillando a Raciel López Salazar a presentar su renuncia. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias por ver el video.